Estamos muy contentos, hoy estamos iniciando un seminario de ingreso para los estudiantes que van a estudiar la Tecnicatura y la Licenciatura en Turismo. Son estas las dos carreras que tiene la Facultad de Humanidades en esta sede. Por suerte, con muy buena convocatoria, ya tenemos matriculados cerca de 100 aspirantes que estudiarán la Tecnicatura y o la Licenciatura. La Tecnicatura es una carrera de tres años, la Licenciatura de cinco años y la verdad es que como sucede todos los años, tenemos estudiantes de Puerto Madryn, de otras ciudades de la comarca, de otras ciudades de la provincia de Chubut y algunos que vienen de otras provincias patagónicas. Bueno, después de la virtualidad de todos estos años, necesitábamos encontrarnos, volver a las aulas, volver al edificio y en esta introducción les vamos a hacer una presentación de quienes conforman los equipos, de sus docentes. Vamos a brindarles información, van a conocer las distintas caras de las distintas áreas que tiene la sede y tendremos tres encuentros presenciales, uno al inicio, otro a la mitad y otro al cierre y luego cursarán de manera virtual tres módulos que son muy importantes porque vienen de dos años de virtualidad y de una situación quizás educativa que no es homogénea. Entonces, van a tener un módulo de introducción a la vida universitaria, un módulo de lectura y escritura y otro vinculado a las ciencias sociales.